¿Cómo ha tirado la puerta? Hola, ¿cómo estás? Venimos a ver, tenemos certificado y nos acaba de tirar la puerta la señora. ¿Viste la defensa? ¿Cómo han visto ustedes? ¿Pero está? Es bien, malcredo. En alto es peor. Nos ha tirado de los tíos. No se entiende. Una persona que sea mamá. Una persona que tenga chato. ¿No? Está maltratando. Muy mal. ¿Dotora? ¿Dotora, buenos días? Hay quejas de la población. Simplemente escuchen las cajas para que tú lo sabes. Voy a salir de la casa con el que vende y después de todo lo que se hace, no me traje en la noche. Muy bien. ¿Han visto? Se ha tirado la puerta, ¿no? ¿Ustedes quieren hacer una gestión? Sí, hay que firmar. Tenemos que firmar, tenemos que recoger un certificado. Y la señorita se nos trata. O sea, desde el momento que viene la puerta, ¿no les da una explicación? Sí, una explicación. Una gente me dijo que hay que llamar a la parameda a dudarnos y nos tiró la puerta. Yo digo, ¿cómo puede poner a una persona que no sea amable al público? Porque nosotros pagamos los descuentos, pagamos todo. Deben poner a una persona que tenga mucho más trato. O sea, definitivamente. Si a una persona joven tratan así, pues a las personas mayores, ¿no? Sí, está moviendo. El horario de atención es hasta las 2 y 30, ¿no? Ella es la malcriada. Ella es. Mil menos. Para que salga el dolor a la red. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esa es su manera de tratar, mira. Ahí está. La gran empleada de la municipalidad. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo va a tirar la puerta? ¿Cómo va a tirar la puerta? No. Gracias.